Hola, me llamo Erika Pérez soy de la comunidad de Yororobá, municipio de Roboré aquí les voy a mostrar un poco lo que es nuestra procesadora de yuca acá están nuestras colegas que ya estamos capacitadas para hacer nuestra harina de yuca esto nos beneficia lo que es para el ingreso de nuestra familia y para el futuro de nuestra región mi nombre es Mariluz Cordano de la comunidad de Los Sotos, municipio de Roboré tenemos el emprendimiento que hacemos acá, harina de yuca que nos beneficia todas las familias acá en la comunidad esperamos que vengan y nos compren también nuestro producto mi nombre es Aurora Vargas, les hablo aquí de la comunidad de San Manuel, municipio de Roboré aquí tenemos nuestra granja de hortalizas, maíz, yuca, frejol, sandía que con eso nos mantenemos nuestro hogar para subsistir con nuestros hijos y somos seis mujeres que integramos en nuestro grupo hasta luego chau